... ¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra entrevista de los lunes. Hoy nos vamos a apartar de la política y vamos a hablar de seguridad. Y lo vamos a hacer con el comisario de la Policía Nacional en Gandía, Carlos Julio San Román, al que ya saludamos, le damos la bienvenida aquí a su casa. Carlos, muy buenas tardes. Gracias, bien hallados. Bienvenido aquí al Grupo Radio Gandía y ya sabe que tienen las puertas abiertas para contarnos todo lo que suceda en torno a la Policía Nacional. Queríamos conocer en este primer encuentro aquí en el Grupo Radio Gandía esa celebración de los 30 años de la comisaría del Carrer Laval de nuestra ciudad. Imagino que se habrán hecho muchos balances, muchas reflexiones en torno a estas tres décadas de la Policía Nacional en nuestra ciudad. Pues permítame que salude a todos los oyentes de Radio Gandía Ser. Estoy encantado de estar aquí representando a la Comisaría de Policía Nacional en Gandía y es una oportunidad magnífica de presentar lo que ha sido un año de celebraciones, un año que se enmarca en las celebraciones a nivel nacional, del 195 aniversario del colectivo de Policía Nacional, que se creó en 1824, hace 195 años, de una celebración del 40 aniversario de la incorporación de la mujer en 1978 en Policía Nacional, poco pioneros en las instituciones públicas. Hacemos precisamente en este mes que acaba de terminar, el mes de noviembre, 75 años de la creación del DNI. Bueno, y en todas estas macrocelebraciones a nivel nacional, pues hemos hecho nuestra celebración local, que ha sido el 30 aniversario de la efemérides, de los 30 años de la Comisaría de Policía Nacional en la calle Ciudad de Laval, porque... Ya estaban aquí presentes. Esto han sido las últimas décadas de los 55 años que llevamos en Gandía, desde 1964. O sea que hemos querido hacer una especie de actuada afirmación, de recordar a la ciudadanía que llevamos ya aquí muchos años y nos ha servido de referencia para bucear también un poquito de la historia, de lo que se ha producido, de hacer también, hicimos una, en el mes de septiembre, octubre, una a caballo de la celebración de nuestros santos ángeles custodios el 2 de octubre, una celebración de una exposición policial, que se hizo en las dependencias del DNI y que tuvo un carácter ciertamente nacional y con algunos detalles también de carácter local. Carlos, voy a ir directamente ya a preguntarle sobre cuestiones que yo creo que interesan a todos los gandiense, y al margen de las disputas y de los datos políticos, entro directamente a preguntarle, ¿es Gandía por hoy una ciudad segura? Bueno, yo sería un error por mi parte decir lo contrario. O sea, todos los resultados estadísticos nos avalan, o sea, son propicios. En fin, podemos presumir que Gandía tiene uno de los mejores datos a nivel estadístico dentro de lo que es las tasas de criminalidad. Con esto, cuando yo lo recuerdo, y creo recordar que en el Día de los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre, lo recordé, y señalé que el decir esto, el presumir de que Gandía tiene unos buenos datos estadísticos y que goza de una buena seguridad, goza de buena salud en seguridad, no es presumir, no es presunción, a veces son maneras de autoafirmarse, de generar autoestima en los propios policías. O sea, llevamos 55 años trabajando bien en líneas generales. Dentro de esta nueva comisaría, que ha hecho 30 años, pues creo que la trayectoria, con algunos detalles que se puedan objetar, pero es una trayectoria intachable, y hoy por hoy, pues creo que es sintomático que en los cuatro últimos años hemos bajado un 15% las tasas de criminalidad. Bueno, ahí están. No somos en Policía Nacional muy partidarios de trasladar datos concretos, sino a través de nuestras instituciones, a través de los organismos centrales, ya sea de Valencia o a nivel nacional, de los datos que tenemos, pero es así. Yo creo que hay que tener en cuenta y hay que reconocer que, por lo menos el 30 aniversario ha querido manifestarlo, que la institución de la Policía Nacional aquí en Gandía ha sido un factor decisivo para el funcionamiento y la mejora y el progreso de Gandía. O sea, el crear un ambiente de convivencia y de paz social genera que progresen las empresas, genera que venga mucha gente a una ciudad eminentemente turística como Gandía y eso, pues hay que reconocerlo. Evidentemente no es un trabajo de que yo esté aquí, o sea, es consecuencia de que este comisario que les habla pues esté aquí, sino que es consecuencia del trabajo bien hecho de muchas generaciones de policías y de muchos jefes policiales anteriores. Ustedes intervienen en combatir en delitos como alijos de droga, violencia de género, para evitar robos. ¿Hay algún delito común o no común que Gandía haya disminuido sustancialmente en los últimos años? Bueno, hay una evidencia y es que todos los años hay un gran número de desmantelamiento de puestos de venta de drogas. Hay una estadística que evidencia la desarticulación de plantaciones y laboratorios de marihuana. Estamos hablando este año de cerca de 18 grupos de venta, de puntos de venta en Gandía y más de 15 laboratorios y plantaciones de marihuana. Eso en el 2019. Pero es que en los años anteriores pues ha habido una cuantificación similar. Este año creo que se nos ha dado bien y eso pues está reflejando en... Yo creo que es una constante. Perdón. Como el mundo de las drogas es un mundo que no se termina de reducir, hay que tratar de mantenerlo. Mantenerlo en su justa medida, controlado y hoy por hoy pues en Gandía eso se está haciendo desde hace años y eso se nota. Se está reflejando en que no tenemos ningún foco caracterizado en la ciudad y lo que tenemos pues lo atacamos y lo combatimos con los medios que tenemos que aunque no sean muchos pues están siendo muy efectivos. Luego hablaremos de eso si tengo tiempo. Y ahora le hago la pregunta al revés. ¿Hay algún delito que haya notado usted que haya aumentado, como por ejemplo intervenir en casos de violencia de género? Es un factor que yo creo que se está generalizando a nivel nacional. Depende de muchos factores y ese elemento pues ha subido pero yo creo que ha subido en todo lo que estamos viendo a nivel de prensa. Se ve que hay un aumento. Incluso este mismo año hay un aumento de muertes de mujeres por violencia de género. Bueno, pues un tema muy complejo, muy complicado que desborda a una plantilla como Gandía. Creo que nosotros estamos atendiendo adecuadamente a todo el colectivo de mujeres o todo el colectivo vulnerable porque dentro de la unidad de familia y atención a la mujer de la UFAM tenemos atención a mujeres, a niños y a ancianos, es decir, a aquellas personas vulnerables. Creo que se está atendiendo adecuadamente y formamos parte de una situación compleja que afecta a todos los niveles y a nivel nacional. ¿Se debe preparar a la policía o a la policía para atender casos específicos como estos? Sin ninguna duda. La UFAM, la unidad de familia de atención a la mujer es una unidad que tiene personal especializado, personal que hace cursos, que tiene gran experiencia, que en muchas ocasiones alerta a las propias víctimas y a las propias mujeres de una situación en la que ellas mismas no son conscientes. O sea, uno de los problemas de la violencia de género es que la víctima se mete en un ambiente muy coactivo en el que a veces no es consciente de que está siendo maltratada psicológicamente hasta que no se producen las primeras agresiones incluso con propias agresiones tampoco son conscientes. Parece que forma parte de su cotidianidad. Entonces, cuando se producen las entrevistas con policías de la unidad, ellos mismos desentrañan una situación que parece increíble pero que se produce y es que la persona pues está subsumida por la influencia del maltratador. Entonces, por supuesto que esa especialidad y esa experiencia se está anotando en la atención sobre todo a las mujeres. Comisario, ahora sí. Voy a preguntarle directamente por los recursos que tiene la Comisaría de la Policía Nacional en nuestra ciudad. Actualícenos un poco los datos de efectivos. ¿Necesitaría más para cubrir todas las necesidades? La Comisaría de Policía Nacional se compone de 232 policías. Estamos a un 83% de efectivos pero lo estamos salvando gracias a la concesión de policías en prácticas que nos vienen todos los años. Concretamente, este último año nos han venido 20 policías y 3 inspectores en prácticas. Eso nos da un 10% más, un plus que compensa la deficiencia. A pesar de esas deficiencias pues estamos afrontando lo que tenemos y creo que con bastante optimización porque los niveles nos están nos están acompasando y nos están refrendando nuestro trabajo. Entonces, la organización que tenemos es a través de cinco brigadas y una secretaría y son la Brigada Seguraciona, la Brigada de Policía Judicial, la Brigada de Extranjería y Fronteras, la Brigada de Información y creo que y con la secretaría que da un poco la parte logística a la comisaría. Otra de las cuestiones, imagino que las relaciones con las autoridades municipales pues tiene que ser estrechísima por eso que acaba de decir usted al principio de que la policía ha servido para el progreso de esta ciudad. No se entendería que la Policía Nacional no tuviera una relación estrecha con las autoridades que estuvieran las juntas de seguridad. En la actualidad el gobierno está desde hace algunos meses. ¿Cómo es la relación en estos momentos? Bueno, yo cada vez que me preguntan por ello y suelen preguntar también a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional siempre digo que son excelentes las relaciones que tenemos con todos los cuerpos que se tocan la seguridad de alguna forma tanto de policía local aquí en la ciudad como puntualmente con guardia civil. En el caso de policía local pues creo que afrontamos todas las operaciones que tenemos a lo largo del año de manera conjunta. Mañana mismo tenemos una junta local de seguridad que trata de preparar pues el plan de comercio seguro es decir la campaña de navidad la operación navidad para nosotros. Entonces a lo largo de todo el año pues tenemos la operación de verano la operación de navidad la operación de semana santa la operación fallas la operación del pirata road dentro del verano la fira y festes en fin hay muchas operaciones que son como van jalonando al lado del año en el aspecto de seguridad. Todo eso es impensable que lo pudiéramos abordar solo desde policía nacional. Cada uno tenemos nuestras competencias pero como debe ser lo que hacemos es conjuntar los esfuerzos y abordarlo coordinándolo a través de juntas locales de seguridad que el ayuntamiento pues con poca cuando vienen este tipo de operaciones. Eso en relación a policía local pero nosotros hemos ido un poquito más allá creo que podemos presumir de que estamos coordinando adecuadamente incluso con guardia civil digo incluso porque a veces hay cierta rivalidad concretamente en el puerto de Gandía cuando llega la época fuerte de la operación verano hemos logrado hacer controles conjuntos cuando sale y cuando llega el ferry es decir controles que unen esfuerzos entre los componentes de policía nacional y los componentes de guardia civil entonces creo que es un logro que al final revierte la seguridad de los ciudadanos hay mucho mayor rendimiento porque se unen las fuerzas. Incluso en la actualidad los calabozos de la policía nacional creo que también sirven para los detenidos por la policía local por esa falta ahora mismo de las instalaciones que tienen en el retén local. Sí al final nos apoyamos y cuando hay deficiencias por una de las partes pues el otro tiene que estar ahí de apoyo y de reforzador. Al final el centro y la competencia de la seguridad ciudadana en Gandía la tiene la comisaría de policía nacional y esas instalaciones aunque ya tienen 30 años pero hemos procurado mantenerlas y de momento pues están respondiendo a las demandas actuales. Necesitarían un cambio ¿no? Bueno todo se necesita Una renovación Perdón todo se necesita modernizar y no le vendría mal al darle una vuelta en algunas partes de la infraestructura pero tampoco nos quejamos es un edificio que yo creo que a lo largo de los años se ha ido manteniendo Valencia lo que es la comunidad autónoma y la comisaria provincial pues nos atiende cuando necesitamos algún tipo de apoyo y bueno eso no quita para que algunas infraestructuras fuertes pues hubiera que renovarlas pero Carlos Julio San Román se nos acaba el tiempo no obstante pues ya sabe que cuando tengamos algo importante de que contar algún servicio alguna cuestión de relevancia de la Policía Nacional en Gandía tienen las puertas abiertas aquí en el grupo Radio Gandía para que los gandienses para que los habitantes de la de la Sabor también lo conozcan pues nada yo agradecerles encarecidamente que hayan contado con la presencia de Policía Nacional aquí con todos los oyentes de Radio Gandía SER y mandarles el mensaje de que así como nosotros nos enorgullecemos de nuestro trabajo creo que los habitantes de Gandía deben estar orgullosos de un cuerpo de un colectivo el colectivo de Policía Nacional que vela porque haya un buen mantenimiento de la seguridad y con un compromiso de mejora diario además muchas gracias gracias a usted Gracias por ver el video